Con el objetivo de aprender de la experiencia en promoción, investigación, cultura y conservación del palmeral, representantes de la ciudad libanesa de Gadames han visitado hoy Elche. Esta ciudad fue declarada también Patrimonio de la Humanidad por su oasis de palmeras en medio del desierto. La colaboración tanto técnica como de investigación entre la ciudad de Elche y Gadames para seguir avanzando en la conservación y en la difusión de estas dos joyas de la humanidad que se encuentran en nuestras ciudades. Hoy se han reunido con el alcalde de Elche y el concejal de Parques y Jardines donde se ha llegado a un acuerdo en colaboración entre ambas ciudades para aprender mutuamente de su experiencia como ciudad de patrimonio.